El asesor presidencial y exmandatario de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, este día reiteró en varias ocasiones que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está pretendiendo una nueva ley de justicia tributaria porque es necesario que muchos de los productos de la canasta básica tengan un precio justo porque han sufrido incrementos de forma maliciosa y no por la inflación, según el exmandatario, por lo que espera que la referida ley sea aprobada a largo plazo. Xiomara ha dicho que ella escondió un camino. Aquí tengo gustado lo que ella dijo. Xiomara pidió luchar y no rendirse. Señaló a los enemigos de la transformación, que son los ultraconservadores, que quieren mantener sus privilegios. Y señaló a los que son enemigos, enemigos de nuestro país, que no aceptan que haya una distribución equitativa de las riquezas y del ingreso también. Además, llamó a pagar impuestos porque lógicamente el capitalismo se basa en eso. Lo mismo que Xiomara dijo que todos debemos de cumplir nuestro compromiso. Cada quien debe cumplir su papel. Yo lo apunté aquí porque Xiomara fue muy clara ayer en su discurso que está al lado del pueblo y que nadie debe de pensar que haya un cambio que no sea el del pueblo. Por eso tenemos críticas y se asumen las críticas. De este mismo pensamiento es el secretario privado Héctor Zelaya, quien espera que los empresarios sean conscientes que las riquezas del país deben estar distribuidas para todos los sectores. Y no solo para un grupo o un sector en especial, que esta ley le obliga a pagar los impuestos a los más millonarios de Honduras, externó el funcionario a Canal 6. La gran mayoría de los empresarios, la gran mayoría de los empresarios, que son 300 mil empresarios que hay en el país, el 95% paga impuestos. Todos pagan impuestos. Entonces hay un grupito que está asusando a la gran mayoría, diciéndoles que esa ley obviamente los obliga a pagar impuestos. Y lo que nosotros decimos que es una ley de justicia tributaria porque hace justicia a todos aquellos que pagan día y noche sus impuestos y que no están a favor de la competencia del leal. ¿Y se espera que realmente en el Congreso haya ambiente porque se está socializando ahorita para la plata? Bueno, el Congreso debe de crear ese ambiente, abrirse para la socialización, llamar a los sectores para poder tener una segunda ronda. Nosotros ya cumplimos nuestra parte, elaborar la ley, hacer y ver en los textos el sentir y pensar de la Presidenta de lo que es lo que va a beneficiar al pueblo hondureño, a las finanzas del país y presentarlo al Congreso Nacional. Y ahora el Congreso pues tiene que volver a llamar a todos los sectores que nosotros ya nos reunimos, que ya socializamos, que ya los escuchamos, para que puedan ellos también darse cuenta qué es lo que favorece al pueblo hondureño y qué debe de ser aprobado. Al consultarle al expresidente Manuel Zelaya Rosales sobre las constantes protestas en varias ciudades del país, así como Tomás en los centros hospitalarios de Honduras, el expresidente manifestó que muchas cosas han cambiado en este gobierno y que cuatro años no son suficientes para poder darle orden al país y poder revertir los 12 años del gobierno pasado. Se está cumpliendo, por ejemplo, hace un año había 800 mil familias pagando los eléctricos, ahora ya no las pagan. Hace un año usted tenía que pagar el costo de los combustibles, ahora se han subsidiado los combustibles. Hace un año usted aquí mismo donde está era reprimido y aseado, hoy se le está respetando sus derechos. Hace un año aquí como que populaba el narcotráfico y hoy todo eso se ha disminuido. Lo que pasa es que usted no puede corregir en un año, 132 años del atrocismo. Eso hay que ser claro también. Bueno, ojalá que fuéramos masoquistas o suicidas. Mire, la protesta es un derecho. Es un derecho, es una de las características... Después de esta, una de las características del gobierno de Xiomara es precisamente el altísimo nivel de consideración que tiene para el pueblo. En torno a las reformas electorales refirió que son urgentes para ofrecer respuestas a las demandas del sector político, aunque no citó específicamente los apartados puntuales. El coordinador del Partido Libertad de Refundación mencionó que es la izquierdista fuerza política que él rectora, hay seis precandidatos a la presidencia de Honduras. Mencionó que él no puede apoyar abiertamente a nadie porque es el coordinador del partido y él debe tratar de ser coherente para que participen todos los demás y que puedan ganar una nueva contienda electoral. En cámara de Isaac Asco y edición de Osvaldo García para Canal 6 informa Lili Valladares.